Esto que tengo detrás de mí no, no es una nave y no es un concepto, es la idea de movilidad pura según Hyundai. Esto es Hyundai Home y la idea es que sea un vehículo, por supuesto volador, esto es básicamente un helicóptero Tron, que es capaz de transportar a seis personas, o no, cuatro personas, no seis, cinco y un piloto, y es capaz de transportarlas por una distancia relativamente corta, no es para hacer viajes transatlánticos, para hacer viajes entre ciudades cercanas, pero lo más interesante es la integración que tiene con el SUV, porque este vehículo va a aterrizar en un lugar en el cual después la gente se va a transportar a estos pequeños vehículos, estas cajas con ruedas, que van a hacer el transporte dentro de la ciudad, la idea justo es que se comunique y te pueda mover el transporte de terrestre a luego el transporte aéreo, y la mejor manera que puede hacer Hyundai lo que está haciendo hecho, es que si ven que dice Uber ahí, es porque se va a aliar con Uber, para que este esté el propio tipo de los vehículos voladores, que Uber ha estado preparando ya por varios años, lo va a hacer en colaboración con Hyundai, gracias a este vehículo. Si ustedes están preguntando, oye, se ve muy muy grande, solo caben cuatro, cinco o seis personas, y si, y ustedes dirán, y yo me pregunté, ¿y por qué no mejor un helicóptero?, bueno, porque todas las hélices, todos los rotores que están viendo en este vehículo, que son ocho rotores en total, están de redundancia, justamente por si llega a fallar alguno, no se cae. El problema que tiene un helicóptero, es decir, si el rotor principal falla, pues básicamente, pues, fallamos todos, y no sería el caso con este vehículo, justamente para ser un vehículo seguro. ¿Con qué se mueve esta cosa?, bueno, con imaginación por el momento, pero en un futuro, se supone que se va a mover, gracias a electricidad, este es un vehículo eléctrico, así que técnicamente, es un dron. ¿Cuándo vamos a ver?, bueno, los renders, dibujitos y figuras, aquí en el stand de Hyundai dicen 2030, así que, recuerden, esto es SES, se ve mucho hacia el futuro, así que sí, 2030 tal vez, podremos volar todos con los vehículos.